Bien, ¿qué tal hoy? Tengo el placer de presentarles al profesor Kenji Nogami. Tengo el placer de presentarles al profesor Kenji Nogami, es un reconocido buscarólogo y también amigo personal, conocí Diego cuando estaba allá en Japón, estuvo unos cuantos años, y él se graduó en la Universidad de Ocayama y se doctoró en el Instituto Tecnológico de Tokio y actualmente él es el director de los Amejores Bucanológicos de Cusato-Sidane, es un volcán bastante activo, es un profesor pedagógico del Instituto Tecnológico de Tokio y es el asesor científico del gobierno japonés para erupciones humanas. O sea, Japón es un país que, aunque nosotros estamos viviendo ahora la primera, es un país que ha tenido unos cuantos en la historia. Él me comentó, arreglaba realmente mucho un poco por qué estaba metido en esta historia, o sea, él se dedica sobre todo al especialista en química de gases volcánicos, en química de gases volcánicos aéreos, que con el campo del eucanismo submarino. Entonces él me dijo que, bueno, la década de los cincuenta es la primera erupción submarina en Japón, que es documentada científicamente, y ocurrió una tragedia, ya que estaba un proceso disruptivo y había un banco científico, como en aquella época los científicos japoneses que se dedicaban a, también empezando a estudiar en química de gases marinos, y de pronto se produjo una explosión, que ya tardaban dos kilómetros del foco eruptivo, del barco, y desapareció, se murieron todos. El profesor de él, que es el que estaba ese día, por causas, por razones que uno siempre desconoce, decidió irse a probarlo, y por eso es el único que quedó único de ese grupo de científicos que se dedicaban al estudio de mujeres submarinas. Y él fue estudiante de este señor, ¿no? Este señor falleció el año pasado, por eso él quería venir a noviembre de siempre del año pasado, pero no tuvo, porque falleció este señor, este profesor, y por eso ahora es casi el único que queda experto en este campo, ¿no? Por eso es realmente un lujo tenerlos nosotros aquí, y en ese aspecto quiero agradecerles, pues, de estar, como la, como, también inclusive mañana vamos a tener la visita de Sanchez y Sanquilla, son gente que está muy, muy ocupada, y ellos han tenido, pues, el detalle de, entre comillas, sacrificar, en este caso, una semana de su tiempo, pues, para echarnos una mano, explicarnos, él fue la persona que nos explicó, pues, a qué se veía toda la, en frente de tonalidades de color, cosas que se han explicado, ¿no?, que ustedes conocen, o sea, que él tiene bastante experiencia, ¿no?, y ha hablado un par de veces, gracias también a la agrocivil, que ha hablado un par de veces sobre la zona eructiva, y hoy nos va a hablar, pues, sobre todo, de cuál es la monitorización de química que se hace del, y el bocanismo submarino en Japón, ¿no?, ya sé, hay que decir, sin dos cosas, y ahí me he dejado de recordarlo, que tenemos aquí a mi calendario, pues, si alguien tiene interés de comprarlo, precioso, o sea, que se los recomiendo, y luego, David, se ha ofrecido, gentilmente, pues, a ser de traductor, y ya yo le dije que, como había gente también que había pedido que se haga una traducción, pues, él va a ir a hablar con la cámara de Miyamoto, el año pasado, y David va a traducir. Así que, muchas gracias, y ahora, David, voy a hacer la traducción para ti. Ok. Ok. Bueno, el tema de la charla va a ser la teoría química de la teoría orgánica, y el tema de la submarina en Japón, supuesto que les ha encantado de poder hablar con sus cargos. El tema de la teoría orgánica es una descarga continua de energía y de material. Esta es una fotografía de Sakurajima, como conocéis, una fotografía de la pluma, y dice que, bueno, que la pluma es una descarga en la que van a contenidos, pues, vapor de agua, especies ácidas, por hídrico, y otros tipos de material. Así que, bueno, el puffy es una anquilar que no somos las trombolianas, sino que, como habéis dicho, un puffy, una eyección, pues, probablemente solo de cenizas, pero también de Sakurajima. Gracias. 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 Pues un esquema general de cómo serían volcanes submarinos que entran actividades salen aguas hidrotermales que salen hacia la superficie y el sustenso se ha producido la naturalización de la naturalización que comentábamos anteriormente para depositar en la superficie de el mar de esos precipitados como aluminio, hierro y silice que estábamos comentando. Gracias. 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 One more question. You said that in Isutovus, Tremor started today before the eruption. In the year, Tremor started two days before the stain was visible on the sea. How much time takes the water to get this color? Two days or is it just matter of hours? Ah, so… 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 It's very… Yes, the amount of this is simple, because… It's actually that the water is here… The water is not coming directly from the water, but for the… Tenemos problemas con el volatario normal en esta iglesia. Y, de repente, el volatario ha sido el volatario. Así que, en términos de unos días, no estoy seguro. Es muy difícil decidir el volatario en dos días. La pregunta es porque el tremor empezó días antes de que se viese la mancha en el mar. Y saber cuánto tiempo le podía llevar al agua a tocar ese color. Es una pregunta bastante difícil. No sabe exactamente cuánto tiempo le puede llevar. Porque el agua no viene directamente de la cámara matemática, sino que es una reacción que le lleva a su tiempo. Y creo que no sabe exactamente. Si los guías uno o tres, no sabe exactamente. Y, más o menos, el centro del hipercentral es muy importante. Muy larga o muy limpio. Depende de... Es un problema muy serio. Así que, en realidad, el problema es muy importante. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Así que, por lo tanto, tenemos que medir. También medir la sensibilización. En general, eso es muy importante el tremor. Si nos sabíamos y no sabíamos dónde está ocurriendo el tremor. Pero eso sería la pregunta del millón. O sea, que también no entendíamos el centro del tremor. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Y en ese tiempo, no había una manera de conocer la ubicación del tremor. Es el centro de la ubicación donde el tremor se colocó en la isla. Cuando el tremor se estaba allá. Cuando el tremor se empezó, no había una forma de ubicación del tremor. So they felt that the tremor was closer to Restiga, through the seismic station of Restiga, tremor was higher energy than the tremor, more on the other station. It was just, you know, no location of the tremor, because to locate the tremor, you need a seismic array, and these people didn't have a seismic array they set up when the rapture was going on. We have shown some examples of some reaction in the other volcanoes. As you know, some have been more, perhaps, different types of magma, some have been more acidic, dissociative, or asaltic. Have you found any correlation between the type of magma and what means the material, and also the explosiveness? The meaning is, more acidic means, even in somebody's eruption, there's going to be more explosivity, or there is no relation. Because in the case of Elbiero, could be a similar case, or quite similar to Niso-Shima. So this is a very good question. So, in case of the... 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 It's a basic... Super explosive magma. Then there is a point that... The same reduction by explosion... It actually is very, very explosive. But... The... But... The... Is... The... But... We have no... Explorations... The... The... And... The... I'm not sure, but... I think... I don't... In case of the... In case of the... 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 Is... The... Is... Is... Of course... I think... The... Yes... Is... 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 Through... из... So... That... Creo que la explosión de esta especie de ruptura es, por supuesto, va a tener un efecto magnífico, pero el efecto es el agua en el magnífico. Porque si piensas de ruptura en Iceland, la primera fase de ruptura era la fusión de ruptura, la nueva explosión de ruptura, y luego la ruptura de la atmósfera. En el caso de la supermeruptura, el agua y la melnú jala, el navio de las semágenes, el alumni, ... ... ... ... ... ... ... ... No so specific, but not so fantastic. Sometimes this kind of explosion is about 100 meters. It's more than 100 meters. After the surface of the sea, it depends on the character of the map. But in case of the very shallow, it's very serious for us. OK, so we have to determine the what kind of the very important information. It's about some of the flights, helicopter felt that we, she found some kind of blackish material, like ash or whatever. We saw it on Saturday. We saw it on Saturday. Yes, what he said, the precipitated water. It was very clear. It looks like oil. It looks like oil. You remember? And you thought it was a sulfur. So, I think, I thought it was a sulfur. I thought it was a sulfur particle. Because, I think, it's more than the experience for the magma react with each other. Then, it comes to the sulfur particle and the sun. OK? I mean, so. So, that, you can see the, that's like oil, black oil on the surface of the sea. Then, that is actually the sulfur particle, at that case. So, I think that, we can smell, we can smell the hydrogen sulfur smell. Yeah? So, probably the Sulf-SO2 react with the H2S. Makes the sulfur add sulfur. So, that is a disproportionation. Ah, yeah, yeah, yeah. Then, the sulfur particle turns into the sulfur. Add sulfur. I think. OK. 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 Alright. This is a and one, I remember that, we have two days for لكن. We know what but done? And yesterday, when we made peohuils a Verd weighted sulfur. And yesterday, we saw the oil kidneys. So, we have ahhh- bastante activas. Y que se veía al principio cuando la primera era burbuja grande había, se veía sobre todo los botes de la mancha se veía muchísimo y después quedaban como si fueran corriendo. El sábado era su mirada, se veía bastante. Como espuma que al principio pensábamos que podía ser la ponte. Y era como espuma. Era como ceniza, tenía. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay más cosas sobre ese tipo. ¿Qué es el blanco? No estoy seguro. Pero veo algunas cosas en el sábado. Creo que es algo más fácil. Pero... Tenemos que tomar el sábado en el aire. Es solo un poco de la piel. ¿Una pregunta más o...? Bueno, yo tengo una pregunta que es obvia. Después de la explicación que ha dado, ¿es posible que tengamos tiempo de recuperar todo este tiempo y todo este trabajo que en este campo no se ha hecho ahora que estamos en una situación si estamos en principio o en medio o al final del proceso ejecutivo? O sea, si esta magnífica explicación nos sirve y podemos ganar ese tiempo que hemos perdido realizando ahora, por ejemplo, este tipo de controles entrando ya en lo que es la química de ese agua en esos precipitados. En el caso de las relaciones de marinas por lo menos, es la Guarda costera samonés a la que se encarga y ellos simplemente son asesores. La Guarda costera no tiene científica. Son los caras de la acción de las Thales y ellos son los que asesoran en materia científica las acciones que van a cabo. Pero no estamos en la cara ni una, la guarda costera a la que se encarga el sistema. Gracias. ¿Tiene alguna relación la profundidad con el color y la mancha? Dos, ¿qué determina, qué elementos, con datos que pueden intercone en lo que, pueden determinar el tiempo del proceso de intercone? Y tres, la fotografía de las escalas realísticas es impresionante. Supongo que esas se dan en las relaciones humanas, se dan también en tierra que se dan en tierra. ¿Y las relaciones? La primera pregunta es, ¿hay alguna relación entre la muerte y el color de esta ciudad? Y la segunda, ¿no? La segunda. La segunda. La segunda. La segunda pregunta es, ¿con los datos que pueden intercone, de las escalas realísticas? ¿Cuál es la esponja realística? ¿Cómo determinamos el proceso de intercone? Ah, esa es una acción realística. La segunda pregunta es, ¿con los datos? Pero si se ve la cantidad de datos, cuando veamos la cantidad de datos, o la cantidad de datos, o la cantidad de datos, creo que la cantidad de datos probablemente puede ver la cantidad de datos. Pero si se terminan, podemos verlo. Con la situación diaria del tamaño y del color de la mancha, después del examen, cuando la actividad ya va actualmente despeciando, pero no cuando cesa completamente. Sino que cuando la actividad poco a poco va menguando, hay que parar el cambio de color otra vez, con los colores más dijeros, pero dice que no se sabe cuándo exactamente se detiene la opción. De hecho, en los tres meses de opción, ha pasado momentos en que no había de mancha. Está claro que no tenía que estar siempre de mancha. Por eso hay que ser cautos, y hay que esperar dos o tres semanas hasta asegurarse que puede volver otra vez a aparecer. Una pregunta que me ha quedado. Has dicho que cuando el volcán está a partir de 100 metros... A menos de 100 metros. A menos de 100 metros cuando se manifiesta la evolución. ¿Y qué caso sería la excepción? No. 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 menos geométrica. Y yo creo que es muy relacionado con eso, que si hubiese sido, o si fuese cierto que está más de 100 metros, el hecho de que se decolore, de que saca esa coloración, tiene que ver con la potencia, no sé cómo decirlo, con la fuerza que puede tener, con la cantidad de manos que puede estar... En caso de que sea más de 100 metros, la decoloración debería ser relacionada a la descarga, que se acuerda, 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 que se acuerda. ¡Eso es un gran desafío!